El segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas Macabeo, jefe de Israel, hizo una colecta y recogió dos mil dragmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofreciera un sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por los muertos. Pero él consideraba que los que habían muerto piadosamente, les estaba reservada una magnífica recompensa. En efecto, orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados es una acción santa y conveniente. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Nos trata como merece nuestras culpas. Ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe de lo que estamos hechos y de que somos bajos no se nos olvida. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre. Tan pronto le azota el viento, deja de existir y nadie vuelve a saber nada de ella. El Señor es compasivo y misericordioso. El amor del Señor a quien lo teme, es un amor eterno. Y entre aquellos que cumplen su alianza, pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán, todos mueren. Así, en Cristo, todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro que cuando la Escritura dice, Todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo, no incluye a Dios, que es quien lo sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre. Y así, Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, no morirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones, con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra de el Señor. Siéntense un momento, por favor. Quiero dirigirme con mucho respeto a todos ustedes y platicarles algo sobre la primera lectura. Una de las tradiciones más antiguas que existe entre los católicos es el recordar y rogarle a Dios por los fieles difuntos. Ustedes han de saber que los católicos, y si no les cuento, los católicos tenemos dos fuentes principales, y hay otra fuente también, pero dos fuentes principales en los que se basa todo lo que nosotros creemos. Número uno, la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Nuevo Testamento. Esa es la primer fuente de todo lo que creemos, de todo lo que sabemos y de todo lo que hacemos como católicos. Pero hay otra fuente que no siempre está escrita, y esa fuente se llama la Sagrada Tradición, que es igual de valiosa que la Palabra de Dios. ¿Qué encontramos en la Sagrada Tradición? Pues muchos datos que no están en la Biblia de una manera muy específica, como por ejemplo, las primeras misas que se celebraban. No, no sabemos bien cómo se celebraban hasta unos años después, gracias a la Sagrada Tradición, gracias a unos escritos que hablan de cómo se celebraban las primeras misas. Hoy celebramos la misa de una manera muy ordenada, tenemos un libro que nos guía al sacerdote, a ustedes, pero no fue así al principio, todo esto se fue armando, poco a poco se fue armando, poco a poco se fue armando. Igualmente, la Sagrada Tradición, la Sagrada Tradición a nosotros nos enseña, por ejemplo, nombres de algunos ángeles. También la Sagrada Tradición nos enseña los nombres de los abuelitos de la Virgen María. Si ustedes van a la Biblia y buscan ahí a San Joaquín y a Santa Ana, no los van a encontrar. Pero si buscan en los documentos de la Sagrada Tradición, que son los primeros escritos, claro que los vamos a encontrar. Y ese punto de la Sagrada Tradición es a donde yo quiero llegar. Una de las primeras reuniones que hacían los primeros católicos que existieron fue enterrar con respeto a los fieles difuntos. Algún día, yo espero que todos ustedes se regalen un viaje a Roma, ¿no? Algún día, antes de morirse, porque ¿a quién le van a dejar todas sus tierras y sus casas y sus carros? Porque no se lleva nadie nada. Todo lo que ustedes tengan va a ser para sus nueras y sus yernos, aunque no lo quieran. Para sus hijos y sus nietos ingratos. Muchas veces, muchas veces, ¿eh? Así que si un día ustedes se pueden ir a Roma y no se diga a la Tierra Santa, en Roma, abajo de Roma, había muchos canales que en aquel tiempo se llamaban catacumbas, que eran como tumbas, pero a la vez no. Todo abajo de Roma había como otra ciudad escarbada. Y en esa ciudad escarbada, enterraban a los difuntos. Y hay unas catacumbas muy famosas, por ejemplo, hay una que se llama las catacumbas de San Calixto. Y ahí, todos los primeros católicos enterraban con respeto y con mucho cuidado a sus difuntos. Todo esto no está en la Biblia. No, no está. Pero sí está en la historia. Y ahí está la arqueología diciéndonos todo lo que hacían los primeros cristianos. Y entonces, hay una tumba muy importante que fue encontrada abajo de la Basílica de San Pedro, que se encontró recientemente con una frase que decía, aquí está Petrum, Pedro. Y alrededor de él había muchas crucecitas, crucecitas. Y muchos restos. Pues, ¿quién de ustedes no quisiera que los sepultaran a un lado del apóstol Pedro? Díganme si no. Todos quisiéramos. Es como aquí en el panteón. Todos quieren enterrarse aquí a un lado de la capilla, ¿o no es cierto? O allá en el barranco les gusta. Vean allá el barranco, nadie quiere enterrarse, ¿verdad que no? ¿O sí? Está bien pelón el panteón allá, pero miren aquí, ya poco falta que me pongan uno aquí enfrente. Así pasó con el apóstol Pedro. Pero, donde él fue sepultado, pues todo mundo quería estar allí a un lado. ¿Y saben dónde está la tumba de Pedro? Exactamente abajo del altar donde celebra la misa el Papa. Porque Pedro es el primer Papa. Pero esto no pasaba con todos los que no eran católicos. En los pueblos mundanos, en los pueblos que no eran cristianos, no tenían tanta devoción a los difuntos. Los sepultaban, sí, ponían ahí una inscripción. Pero ahí muere, ¿no? Ahí se queda y pues se acabó, ya vámonos. Pero las culturas prehispánicas de México, las culturas prehispánicas, o sea, los mexicanos originales. Muchos de ustedes son mexicanos originales porque Acatlán es un pueblo originario. Muchos de ustedes tienen la sangre mexicana en los huesos, en la sangre y en toda su piel. Son mexicanos originales. Las personas del norte ya estamos más revueltos, pero ustedes son originales. Y los pueblos originarios de México, muchos de ellos le guardaban mucho respeto a los difuntos. Muchos. No todos los pueblos, pero muchos sí. Hay muchos datos muy interesantes. Yo, por ejemplo, algo que me sorprendió fue la tumba de Pacal allá en Palenque, en Chiapas. No sé si han ido una vez. No, en Palenque, Chiapas y los teotihuacanos. ¿Cómo sepultaban a sus difuntos? Con aquel respeto, ¿no? Luego llega el conocimiento de la fe en Cristo. Y entonces, aquello que hacían los mexicanos originales se revuelve con la devoción cristiana a los fieles difuntos. Y se convierte en una mezcla muy hermosa que es lo que hoy están haciendo aquí. Una cruz, rezar, traer flores, recordar a los fieles difuntos. Y entonces, viene una mezcla muy hermosa entre la mexicanidad de los pueblos mexicanos y la conquista española, que no todo fue malo. También trajeron cosas buenas, también no todo fue malo. No hay que ser tan agresivos y no podemos cambiar el pasado. Debemos de ver para adelante y seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante porque, pues yo siempre he dicho que los españoles de hoy no tienen la culpa de lo que hicieron sus antepasados. Ni nosotros sufrimos lo que sufrieron nuestros antepasados. Eso tiene que quedarnos como una enseñanza muy grande, pero no estar remarcándonos siempre ese dolor por nosotros. Hermanos, pero luego llegaron los protestantes. ¿Y qué les dicen a ustedes los protestantes de venir al panteón? ¿Qué les han dicho? ¿Verdad que como que no lo ven bien? Como que dicen que ¿para qué? No le reces un muerto. Los muertos ya no hablan, ya no entienden, ya no oyen. Eso dicen ellos. Pero nosotros que somos católicos tenemos muy clara la doctrina de la iglesia. Y parte de la doctrina de la iglesia y de la oración que deben de hacer las personas por sus fieles difuntos se encuentra en la primera lectura que escuchamos hoy y también incluso en el sepulcro de Cristo. ¿Saben cuál es la iglesia en el Medio Oriente más visitada del mundo? La iglesia más visitada del mundo es la Basílica de San Pedro. Esa es la iglesia más visitada del mundo, la Basílica de San Pedro. Esa es la iglesia número uno que recibe millones y millones de gente al año. La segunda iglesia más visitada del mundo es la Basílica de Guadalupe. Fíjense nomás, la segunda del mundo es la más visitada del mundo. Y la tercera es una iglesia que se llama el Santo Sepulcro de Cristo, donde Cristo fue sepultado. Y cómo no va a ser visitada, pues cómo no, si allí sucedió la resurrección de Cristo. Aunque es visitada y el nombre, el nombre de la actual Basílica es la Basílica del Santo Sepulcro, su nombre original era la Basílica de San Salvador. Así se llamaba también la Basílica, ¿no? O de la resurrección de Cristo. Pero como que la gente se quedó más con la sepultura de Cristo. Les voy a poner dos ejemplos del respeto que aparece en la Biblia a los fieles difuntos. El primero, cuando Cristo fue sepultado, dice que al día siguiente fueron, ¿quiénes fueron? ¿Unas qué? Unas mujeres, ¿a qué iban? A revisar, a ver si estaba muerto o qué. Fueron a hacer los últimos ritos judíos. Ellas iban con fe a ponerle la unción, el aceite de la unción, embalsamar el cuerpo como era la tradición judía para la otra vida. Ellas iban con su inocencia a vivir esto y la Biblia lo dice. Yo creo que si Jesús hubiera muerto protestante lo hubieran dejado allí, yo creo, ¿cómo ven? Ay, que se quede, ya está muerto, ya se acabó. No, los católicos no. Pero quiero fijarme en la primera lectura. Miren, ¿alguna vez ustedes han mandado decir una misa por allí y algún sobrino, cabezón o medio ateo? Ateo hasta que le aprietan el pescueso. Todo mundo es ateo hasta que le aprietan el pescueso. Ya cuando sientes que te anda llevando la tostada, entonces te haces muy católico. ¿Verdad que sí? No sé si conozcan gente que se presume atea y critica a los curas y critica a las monjas. Y los critica a ustedes que vienen a misa. Y que para qué tanta misa. Todo eso es eso que muchos viejos y viejas de hoy critican. Son ateos hasta que les detectan una enfermedad incurable, los corren del trabajo, los deja la mujer, o un hijo se le va, o no lo encuentran. Y entonces se les quita a los ateos, ¿verdad? Y viene ahora sí mucha fe en Dios. Qué triste, señores, señoras que están aquí. Qué triste que tenga que pasarte algo malo para que creas en Dios. Ojalá no tuviera que pasar nada malo y que creyeras en Dios simplemente porque te va bien. No debemos de esperar a que nos aprieten el pescueso para creer en Dios. Vamos, fíjense lo que dice la primera lectura. Vamos a ver esto. Si los han criticado ustedes, que en donde dice la Biblia que deben de decir misas o deben de decir algo por los difuntos. Como esta misa que estamos haciendo aquí nosotros hoy, por estos fieles difuntos. Vamos a ver, la primera lectura es muy breve y la voy a leer otra vez, con calma. Es el capítulo número 12 del libro de los Macabeos. Y está en la Biblia, no más que mis primos hermanos, si los conocen a la Biblia, si los conocen a mis primos, si los conocen. Bueno, pues fíjense no más que ellos dicen que en ninguna parte de la Biblia dice que se debe de rezar por los difuntos. Que porque el difunto ya está muerto, muerto y bien muerto. Bueno, muerto a esta vida, sí. Pero nosotros sabemos que la persona está compuesta de alma, cuerpo y espíritu. Y que el cuerpo físicamente, sí, muere. Ya no sirve su corazón, ya no sirven sus intestinos, ya no sirve su cerebro. Pero el alma y el espíritu no, no mueren. Eso permanece. Vivo hasta que Dios lo quiera. Vamos a leer un poquito la primera lectura que escuchamos hoy para que vean a un mentado Judas Macabeo. Pongan mucha atención. Miren, yo creo que ustedes alguna vez han visto alguna serie en Netflix o en YouTube o en algo de por ahí de algunos antiguos muy peleoneros. Antes la gente se peleaba para conquistar tierras, para liberarse de un imperio, para lo que fuera. Los judíos, muchas veces, un pueblo muy sometido y muy dominado. Los judíos, pobres de los judíos, fíjense, pobrecitos de los judíos. Se los amolaron los asirios, los babilonios. Los egipcios los esclavizaron. ¿Cuántos años los tuvieron esclavos los judíos en Egipto? ¿Han visto la película de José el Soñador? ¿Sí la han visto? ¿La de Walt Disney? ¿Sí la han visto, muchachitos? José el Soñador. O la de los diez mandamientos, los adultos. Yo creo que sí ya la vieron. Allí viene 400 años esclavos en Egipto. 400 años. Fíjense los judíos. Se los fregaron los asirios, los babilonios, los egipcios, los griegos, con Alejandro Magno, los macedonios, como le quieran decir. Se los amolaron. ¿Quién más? Los sirios. Se los amolaron. ¿Quién más? Los romanos. Y luego los árabes. Y ahorita están en pleito los judíos todavía, pero bueno, ahorita como que están más tranquila la cosa. Pobre del pueblo judío, un pueblo pequeñito, un pueblo en medio de muchas potencias, poderosísimas. Y entonces pues había como valientes, como guerrilleros que decían, no, nosotros vamos a liberar al pueblo judío. Y entonces resulta que salió un mentado Judas Maccabeo. Y fíjense lo que hizo Judas. Dice, en Judas Maccabeo. No piensen en San Judas Tadeo, ni Judas Iscariote. La palabra Judas era muy común en los tiempos de Cristo. Era como hoy José. ¿O cuál otro nombre es muy común ahorita? María. ¿Eh? José, Juan, pues en aquel tiempo Judas era un hombre muy puesto a mucha gente. Dice, en aquel día, déjenme voy, dice. En aquellos días, Judas Maccabeo, jefe de Israel, hizo una colecta y recogió dos mil dracmas de plata. Que envió a Jerusalén para que ofrecieran sacrificio de expiación por los pecados de los que habían muerto en la batalla. Obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección. Ahí está, fíjense. Judas Maccabeo hizo una colecta y juntó dos mil dracmas y mandó el dinero al único templo que existía, que es Jerusalén, para que allí ofrecieran sacrificios por el alma de los difuntos que habían muerto en la batalla. A ver, aquí no habla de la misa. No, pero la misa es el sacrificio de Cristo. Es lo mismo. Pero aquí, aquí la ofrenda es Cristo mismo. Habla del sacrificio. Luego dice, obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección. Pues si no hubiera esperado la resurrección de sus compañeros, habría sido completamente inútil orar por los muertos. Pues sí, es obvio esto. Él mandó ofrecer con ese dinerito un sacrificio en Jerusalén por sus compañeros caídos, porque esperaban la resurrección y el perdón de sus pecados. Dice, pero él consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservada una magnífica recompensa. Él, él, él mismo. Esto, estamos hablando antes de Cristo, ¿eh? Judas Maccabeo viene antes de Cristo. Esto pensamiento de Judas Maccabeo es como cien años antes de que Cristo viniera a este mundo. Antes de Cristo. En efecto, dice, orar por los difuntos para que se vean libres de sus culpas es una acción santa y conveniente. Lo dice la Biblia. Orar por los difuntos es una acción santa y conveniente. Oigan, ¿y por qué hay personas que dicen que no tiene sentido rezar por los muertos? ¿Que en qué lugar de la Biblia aparece eso? Aquí aparece en el capítulo 12 del libro de los Maccabeos. Ahí está, lo acabo de leer y lo leyó ahorita la señora también, bien. Así que ahí está. Y yo les quiero animar a lo siguiente, hermanos, a lo siguiente. Cuando ustedes quieran verdaderamente animar a sus fieles difuntos, su padre, su madre, su tía, su hermano, quien esté aquí en el panteón, o no esté aquí, pero esté en otro lugar enterrado, no se conformen con solamente ponerle flores y veladoras, lo cual es muy bueno. Yo los felicito mucho que lo hagan. Tapicen sus tumbas de flores, pónganle muchas flores y muchas veladoras. Todo lo que eso está muy bien, porque esa es una riqueza de la cultura de los mexicanos originales. Pero también no basta con eso. Muchos de ustedes, y yo también, deberíamos de tener un tiempecito para sentarnos en la tumba, no a echar solo chisme, o estar tomando allí, o ja, 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 ja. Puras risotadas y puros chistes allí. Y nadie eleva a un padre nuestro por la pobre viejita que está allí, o viejito, esperando la resurrección de los muertos. Fíjense lo que dijo Judas Macabeo. Orar por los difuntos, dice, para que se lean libres de pecados, para que se vean libres de pecados, es una acción santa y conveniente. Oigan, ustedes los que no rezan en las tumbas, los que no rezan, los que rezan felicidades, los que no rezan en las tumbas, cuando tú te mueras, ¿quién va a rezar por ti, viejo baquetón? Nadie, pues se van a ir a echar una caguama como tú te la estás echando ahí. Usted, señora mitotera, mechuda, que no reza, nomás está en el chisme ahí sentada en la tumba, echadota ahí viendo, y viendo, y plátiki, plátiki, ja, 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 ja. Comiendo tamales y echando atole y hasta si le dan una caguama ahí como se la toma la señora muy a gusto. Pero nadie reza. Señora, cuando usted se muera, usted, mi chula, la que está aquí en el panteón, ¿quién va a rezar por usted, mi chula? Nadie. Nomás le van a traer a usted flores y veladoras y caguamas y comí tamales. Llévale tamales y pozole y aviéntale sus chicharrones que tanto le gustaban. Y es todo. No, señores, tenemos que rezar. Tenemos que rezar por nuestros difuntos. Y yo no les estoy pidiendo que toda la noche recen. No, 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 no. Un ratito. Y sobre todo, enseñen a sus hijos y a sus nietos a rezar. Porque al morirte tú, doña Chana o doña Juana, que está usted aquí en misa, nadie va a rezar por ti. Esos niños nomás están juega y juega, brinca y brinca, platica y platica, y no van a rezar por ti. Y cada año vendrán a ponerte veladoras y cempasúchil y terciopelo. Y ahí muere, abuelita, que Dios te perdone. Si es que dicen eso. Hermanos, debemos de cambiar un poquito nuestra visión hacia los difuntos. No todos los difuntos están en el cielo. También esta palabra que habla Judas Maccabeo. A ver, si Judas Maccabeo hubiera sabido que todos están en el cielo, ¿para qué rezamos? Los que están en el cielo no necesitan que recemos por ellos. Claro que no. Están en el cielo. Están viendo a Dios. La visión beatífica, así se le llama, la visión beatífica. De ahí viene el nombre de Beato. El Beato es el que ve a Dios. De ahí viene la palabra Beatitud. Beato. El que ve a Dios. Esos ya no necesitan oración. Al contrario, nosotros necesitamos pedirles a ellos que rueguen por nosotros. Por eso, cuando ustedes rezan las letanías en el rosario, a la Virgen María. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Jesucristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Amable. Madre Amirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Todos, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Porque la Virgen María está en el cielo contemplando a Dios. Y le estamos pidiendo a ella que ruegue por nosotros. Ante su Hijo. Pero cuando se muere un cristiano en su casa, la rezandera, igual, ¿no? Arca de la Alianza. Puerta del Cielo. Salud de los enfermos. Consuelos afligidos. Auxilio de los cristianos. Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas. Reina de los profetas. Todos están. Ruega por él. Ruega por él. Ruega por ella. Ruega por ella. ¿Por qué? Porque pues ruega por ella. Esta no es santa. Se murió. Estamos pidiendo por ella. Este que está aquí muerto no es santo. Ruega por él. ¿Ya entendieron la diferencia? Así que, hermanos de todo corazón, todos los que están en sus tumbas y estuvieron todo el día, toda la noche, o van a estar, no se les olvide agarrar a sus muchachitos chiquitos allí, quitarles el celularcito un rato y decirles, aunque sea vamos a rezar un misterio del rosario, no sean tan cabezones, vénganse. Pero si la mamá y el papá están bien tirados a la nada, pues de quién dirige el rezo, quién reza, quién agarra un, ya no les pido el rosario, con un misterio. Ahora, algunos de ustedes son muy buenos para rezar, pues recen su rosario allí. Y los niños les impacta ver a su papá y a su mamá rezar, porque los niños dicen, ¿qué estás haciendo rezando? ¿Por qué? Por tu abuelita que está aquí, para que pueda entrar al cielo. Así es. Ninguno de ustedes, ni yo, tenemos asegurado el cielo. Y con esa vida tan loca y depravada que llevas, pues lo siento mucho, pero, híjole, yo creo que va a estar muy atorado ese viejo, esa mujer en el purgatorio. Hermanos, hay tres iglesias, la iglesia triunfante, que es la de los santos, la que están en el cielo, los que están en el cielo. Por eso, antes de la consagración, los coros en la iglesia siempre dicen, santo, santo, santo es el Señor. Ese canto está en el apocalipsis, dice, los que están frente al cordero, cantaban sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, antes de la consagración. Pero también hay muchos de nosotros, bueno, la iglesia triunfante es la que está todos los santos en el cielo y beatos glorificando a Dios. Entre ellos, muchos muertos que no están reconocidos por la iglesia como santos, pero que su vida fue muy buena. Hay mucha gente que muere siendo santa. También los hay, también los hay. Y luego está la iglesia purgante, los que no fueron tan buenos, más o menos fueron buenos, más o menos fueron malos, como la mayoría de nosotros, hay más o menos. Luego le, ¿cómo andas? Más o menos. ¿Cómo te portas? Pues hay más o menos. El más o menos posee signo de purgatorio, o sea, no eres muy mala, muy mala, que digamos, pero tampoco eres la Virgen María, ¿verdad? Entonces, pues hay más o menos al purgatorio para que termines de pagar lo que aquí no pagaste, no hiciste todo el daño que le causaste a otras personas. Y luego está la iglesia militante. La iglesia militante somos nosotros los que estamos aquí, vivitos hoy en misa. Somos la iglesia militante. Al morir tú o yo, pasaremos a ser parte de la iglesia purgante, muy seguramente, y alguno que otro a la iglesia triunfante, con Dios nuestro Señor. Dejen de creer esos cuentos que te vas a ir al cielo, ya porque te rezó la rezandera como 20 veces y te levantaron la cruz como dos veces. Y decir, ay, Dios mío, luego yo veo que me llevan la cruz, que se va a levantar mañana, y ahí vienen todos. Pero el Señor que se murió, nunca rezaba, nunca excomulgaba, toda la vida viviendo en pecado mortal, nunca se casó por la iglesia, aunque la rezandera casi se desbarate ahí cantando. Va a tardar, vas a tardar más en el purgatorio. Vas a tardar más en el purgatorio que si haces las cosas como Dios manda. Yo les invito, hermanos, miren, les voy a decir algo muy hermoso que yo he aprendido mucho. No solamente para que se salven, también para que, ¿saben cuál es la mejor pastilla para dormir en las noches? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la pastilla que Magal le sirve a ustedes para dormir? O el té. Me dicen, tómese un té de naranjo, padre. Pues hay muchas recetas para dormir bien. Pero me acuerdo mucho de una frase que decía un tío mío que me dijo, la mejor almohada que existe para dormir es la conciencia tranquila. Una persona que tiene su conciencia tranquila duerme como bebé. Y un viejo o una mujer que tienen una vida muy mala, así duerman en un colchón de veinte mil pesos y sábanas de seda. No puede dormir la señora ni el señor, porque llevan una vida muy, muy atravesada y muy en contra de Cristo. Les invito, hermanos de todo corazón, elevemos nuestras oraciones por los difuntos. Esta misa es por ellos. Y yo les invito a ustedes ahí en su tumba ahorita, en lugar de estar echando ahí tanto chiste, pláticas y todo, pónganse a rezar un ratito ya que termine la misa. Y ustedes se van a sentir muy bien. Van a decir, por primera vez rezamos en la tumba. Nunca rezábamos, nomás llevamos y ahí la gente escarbando como topos ahí, escarbe y escarbe y escarbe. Y le ponen flores y flores y velas y vuelas y ya, jajajaja, tráete la comida y échame una caguama y échame otra y otra y otra. Y ya, vámonos ya, se acabó, vámonos ya, hasta el otro año. Pobre señora, la señora ahí enterrada, esperando que su hija esa majadera rezara. No rezó nada, nomás vino a emborracharse allá afuera de la tumba. Suele suceder. Aquí no, ¿verdad? Aquí no pasa en Acatlán. O sí pasa. Sí, gente que nomás venía a asomarse a ver la tumba. Nomás asomarse. Ay, qué bonito te quedó. Vámonos ya. Ahí el otro año venimos. Imagínense nomás. Pues vamos a pedirle mucho a Dios para que nos convirtamos. Y no solamente queramos a los difuntos. Ustedes los quieren mucho, como yo también. Yo también quiero mucho a mis difuntos. Pero cuando voy, me siento un rato y me leo un libro a la palabra de Dios y rezo un rosario allí y me siento muy bien. Y le digo a Dios, te ofrezco este rosario por los pecados de mis difuntos. Si algo quedaron a deber en esta vida y no lo han pagado, te pido por ellos, Señor, y te ofrezco este rosario por ellos. O esta misa por ellos. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Disculpen si les hablo muy fuerte. ¿O cómo ven? ¿Están muy fuerte esto? ¿Muy grosero lo que les dije? La verdad, ¿verdad? Nomás que a algunos les caló y por eso reniegan. Pero, pues, ni modo. La palabra de Dios, la palabra de Dios es muy clara. Muy clara. Muy clara. ¡Gracias! ¡Gracias!